Buenos días a todos, vamos a continuar entonces con nuestra sesión y lo que vamos a ver esta mañana, en la primera parte de la mañana es un poco sobre cómo la doctrina secreta fue escrita y cómo se debe estudiar para que podamos extraer la parte práctica y también, como vamos a ver luego para que el estudio en sí sea una forma de yoga Hay todos los estudiantes que, las personas que trataron de leer la doctrina secreta aquellos que han intentado estudiar la doctrina secreta rápidamente ven que el texto no es un texto que esté ordenado, que parezca sistemático que las ideas se vayan desarrollando de un modo, con una secuencia el estilo en que Blavatsky escribió la doctrina secreta es bastante caótico y ella salta de un tema al otro, habla sobre ciertos principios en una página y después vuelve a hablar sobre eso 20 páginas más tarde y esto hace que el estudio sea complicado, no solo por los temas que de por sí son profundos y difíciles sino por la forma de escritura Ahora, esta forma, Blavatsky era muy buena escritora si ustedes ven lo que ella escribió, más el tipo de comentarios de sus viajes que ella mandaba artículos a Rusia, a su país y de esos ella se mantenía con el dinero que recogía de publicar sus artículos ella contaba ahí lo que había pasado en sus viajes que fueron publicados más tarde como Al País de las Montañas Azules y Por las Selvas y Cucla del Hindustán si ustedes ven ese tipo de escritos, ella es muy buena escritora pero después cuando habla de estas enseñanzas el texto es muy desordenado esto es un estilo que fue generado a propósito y para demostrarles eso les voy a mostrar una cita de Clemente Alejandría uno de los padres de la Iglesia que él tenía una aproximación muy esotérica al cristianismo esto fue el cristianismo antes que desarrollara sus dogmas y ahí podemos ver que hay un método esotérico de escritura cuando uno quiere publicar ciertas enseñanzas ya vamos a leer el PowerPoint cuando uno quiere publicar ciertas enseñanzas que son esotéricas y que quiere que las personas serias tengan acceso pero no las personas que no tienen la formación correcta para entenderlas él dice en su libro el estromata estromata es como misceláneas él publicó muchos fragmentos también sin orden en un modo muy parecido a Blavatsky pero él dice específicamente hemos esbozado la parte de la ética de manera sumaria y fragmentaria como prometimos e intercalado aquí y allá los dogmas que son los gérmenes del verdadero conocimiento de modo que el descubrimiento de las tradiciones sagradas no sea fácil para cualquiera de los no iniciados entonces fíjense que acá él dice que intercala aquí y allá las enseñanzas dogmas es doxa doxa es enseñanza o doctrina digamos ese es el origen de la palabra dogma entonces dice intercalamos aquí y allá a través del libro las semillas los gérmenes del verdadero conocimiento para que no sea fácil al no iniciado esto del no iniciado él escribió en un contexto de las escuelas de los misterios de hecho hay algunos académicos que dicen que el cristianismo tenía su propia escuela de los misterios que eventualmente fue destruida entonces él dice de modo que las semillas del verdadero conocimiento no sean fácilmente accesibles a un lector casual pero aquellos que que pueden beneficiarse de esta enseñanza las tengan ahí en ese libro por ejemplo él dice en otra parte estas notas muestras como hemos dicho a menudo para aquellos que las consultan descuidadamente y sin habilidad son de carácter variado pasando constantemente de una cosa a otra y en la serie de discusiones insinuando una cosa y demostrando otra porque aquellos que buscan oro dice Heráclito cavan mucha tierra y encuentran poco oro pero aquellos que son de la raza verdaderamente dorada al extraer lo que les es afín encontrarán mucho en lo poco la primera parte es una descripción muy buena de la doctrina secreta lo que Blavatsky habla es de carácter variado pasa constantemente de una cosa a la otra muchas veces ella dice algo y después parece que va a explicar y a dar prueba en lo que dice ahí y en realidad está explicando otra cosa entonces él dice aquellos estudiantes casuales descuidados van a venir al libro leen 10 páginas no sacan nada el libro es confuso se aburren y lo dejan entonces solo el estudiante dedicado va a poner el esfuerzo y el tiempo necesario para extraer las perlas que están en la doctrina secreta y que esto fue la intención de Blavatsky lo tenemos en el testimonio de uno de sus estudiantes más cercanos Bertrand Keitliff que él fue uno de las personas que ayudó a Blavatsky a organizar la doctrina secreta entonces él le propuso a Blavatsky ponerle todo lo de cosmogonía primero después antropogénesis después etcétera entonces él estaba muy estuvo muy involucrado en la edición de la doctrina secreta y él dice un examen del método seguido por nuestra instructora HPV muestra que dado que no se le permite revelar la enseñanza completa ni siquiera dar a conocer un esquema perfecto de la doctrina en ningún plano ella omite ciertas partes y mezcla el resto hasta cierto punto como las piezas de un rompecabezas infantil pues si ella presentara todo lo que se expone en su relación y orden correctos podríamos fácilmente llenar los vacíos por nosotros mismos y así los hombres obtendrían conocimiento y por lo tanto poder en el aspecto oculto de la naturaleza antes de que sus naturalezas morales estuvieran preparadas para esa confianza la confianza de darle el conocimiento por lo tanto ella oculta la clave al quitar las piezas del rompecabezas de su contexto adecuado obligándonos a recurrir a la luz de la intuición para restaurarlas en su lugar correcto del esquema perfecto entonces ven que él está diciendo que este era el modo esotérico de escribir que tenía Blavatsky que es un modo evidentemente tradicional porque lo vemos en Clemente Alejandría y también hay otros autores a través de los movimientos esotéricos a través de la edad media y demás que hacían lo mismo otro método para escribir esotéricamente es lo que usaban los alquimistas que usaban símbolos para hablaban del mercurio y de la sal y de esto y lo otro que si uno no tiene la clave de lo que significan esos términos entonces no puede entender lo que se dice ahí entonces ese es otro modo para publicar poner disponibles ciertas enseñanzas pero que solo puedan ser aprovechadas por aquellos que tienen las claves del conocimiento entonces cuando uno lee la doctrina secreta tiene que estar preparado a esto si Blavatsky misma dijo esto no es un libro de texto que se puede leer desde el principio al final la doctrina secreta implica un trabajo de parte del estudiante y esta es la principal razón por la que relativamente pocas personas estudian la doctrina secreta porque es realmente cuando si uno viene a la doctrina secreta pensando que es un libro de texto como otros libros de teosofía que tenemos que nos va a ir desarrollando una idea clara y organizada bueno nos vamos a defraudar porque ese no es el objetivo de la doctrina secreta la doctrina secreta es como un gimnasio mental y espiritual digamos donde venimos a trabajar venimos a hacer un esfuerzo o como le digamos ayer tuvimos una discusión de la un esfuerzo contento o alegre digamos uno tiene que poner energía en el trabajo digamos y por eso Blavatsky dice ah esto Robert Bowen era un un estudiante de Blavatsky y él participó de unas reuniones de la doctrina secreta hacia el final de la vida de Blavatsky y él dice acá cita Blavatsky dice la teosofía dijo ella es para aquellos que pueden pensar o para aquellos que pueden obligarse a pensar no para perezosos mentales y después él dice HPV se ha vuelto muy indulgente últimamente cabezas huecas solía ser su nombre para el estudiante promedio y entonces Blavatsky dice una obra que compara varias docenas de filosofías y más de media docena de religiones del mundo una obra que tiene que develar las raíces del conocimiento con la mayor precaución ya que solo puede señalar las flores secretas aquí y allá una obra así no puede comprenderse en una primera lectura ni siquiera después de varias a menos que el lector elabore por sí mismo un sistema para ello entonces cada uno de nosotros tiene que ir desarrollando un sistema de estudio un sistema de comprensión de la doctrina secreta el modo en que la doctrina secreta está escrito es muy flexible y los distintos estudiantes pueden tener modelos mentales que son que van a tener muchos puntos de contacto pero que son distintos también y eso es parte de lo que se nos dice que tenemos que hacer la idea no es ir y repetir lo que otro dice sobre la doctrina secreta en mi caso particular me ha sido muy útil estudiar lo que estudiantes anteriores de la doctrina secreta han escrito sus comprensiones y todo eso pero después uno tiene que trabajar sobre sus propias comprensiones entonces por ejemplo el libro que publiqué con el resultado de mis estudios no es para decir esto es lo que la doctrina secreta significa o dice de nuevo es para mostrar ejemplos y para dar cierta idea de cuál es el conocimiento ahí pero cada uno de nosotros tiene que sentirse libre de interpretar las cosas del modo en que podemos esto no es un dogma esto no es una biblia esto no es la doctrina secreta dice que y entonces lo usamos como autoridad Blavatsky no quería eso y además hay por ejemplo en una de las instrucciones esotéricas o no en una de las reuniones del grupo interno que mencioné ayer un estudiante le pregunta le dice ayer dijiste que Alaya es el séptimo principio pero antes habías escrito que Alaya es el sexto principio y Blavatsky le dice ustedes son tan literales dice todo esto es una unidad entonces de cierto punto de vista actúa como el séptimo principio de cierto punto de vista actúa como el sexto principio y aunque eso es muy para nosotros es muy complicado porque la mente concreta quiere tener como en la ciencia digamos una palabra para una cosa otra palabra para otra cosa eso funciona bien en el mundo físico donde todo está separado pero a medida que vamos hablando de realidad de los planos superiores no hay separaciones realmente las separaciones son solamente para tener una estructura mental hablamos del primer lobo segundo lobo tercer lobo aparece el primer lobo primero después el segundo después el tercero pero el problema es que el tiempo en el universo aparece con la manifestación del tercer lobo entonces el primero y el segundo y el comienzo del tercero está todo afuera del tiempo entonces ¿cómo vamos a decir que uno aparece primero que el otro si estamos hablando de un movimiento en lo atemporal? que ni siquiera podemos entender qué significa eso entonces cuando decimos el primer lobo segundo tercero estamos hablando como filosóficamente a nivel de principios es la unidad es primero y la dualidad es segundo pero esto es en una categoría filosófica no como un hecho como un hecho en la manifestación lo primero que está ahí es la triplicidad el tercer lobo donde está todo incluido la unidad la dualidad la triplicidad entonces la doctrina secreta como vamos a ver esta mañana está escrita no para la mente concreta está escrita para estimular la intuición que es la que puede percibir estas realidades superiores y esto es un problema yo tengo una formación científica y las veces que me choqué la cabeza con la doctrina secreta tratando de poner todo en una secuencia perfecta y esto y después el próximo párrafo destruye la idea que uno construyó en la otra página y de a poco es como que uno tiene que aprender a relajar relajar digamos la actividad mental y abrirlo un poco más y dejar que se forme una imagen mucho más abstracta después cuando uno tiene que comunicarla de nuevo puede generar esquemas y esto y lo otro porque ese es el lenguaje de la mente pero eso no significa que esta sea la realidad entonces la doctrina secreta como vamos a ver está ahí para estimular nuestra intuición la comprensión intelectual tiene que estar ahí en cierta medida porque si no si no tenemos ningún tipo de imagen mental es muy difícil captar una intuición entonces la imagen mental es como el vehículo de la intuición pero la imagen mental no es como decíamos ayer el objetivo de la doctrina secreta no es el tener una imagen mental concreta la imagen mental que uno puede crear por el momento es el principio del camino y el objetivo es ir más allá y tener como un como una intuición la intuición en el sentido de una concepción mucho más abstracta fluida pero con orden no es vaga hay un orden pero es mucho más fluida abstracta los bordes no están tan separados muchas veces cuando Blavatsky le preguntan algo a ella le dicen esto es así y ella dice sí por así decirlo porque es así pero no es tan así es así desde el punto de vista mental pero en realidad no es tan así entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando nos ponemos a estudiar la doctrina secreta y ahora vamos a pasar pero vamos a hacer un intercambio primero vamos a a ver de qué modo el estudio mismo de la doctrina secreta cuando uno lo hace desde el punto de vista que Blavatsky nos sugiere es una forma de yoga es una forma de transformación pero antes de eso hay algún comentario o pregunta de lo que recién charlamos una pregunta básica simplemente tu conocida en castellano en inglés no sé qué calidad tiene la traducción en castellano y a qué punto está diversa la cosa bueno hay un par de traducciones y tienen algunos problemas todas las traducciones tienen problemas y las traducciones de un texto tan complicado como la doctrina secreta uno puede esperar algunos problemas son graves por ejemplo todos conocemos la primera es loca es loca es la palabra sánscrita que significa verso entonces el primer verso de la primera estancia dice el padre espacio envuelto en sus invisibles vestiduras en realidad no es el padre es la madre el problema es que en inglés bueno Blavatsky escribió una primera versión de la doctrina secreta que la envió a Diar para que suba Rao que era un discípulo también del mismo maestro de Blavatsky para que él la corrigiera para que él agregara todo el conocimiento desde el punto de vista hinduista y demás y en esa época suba Rao estaba él no estaba de acuerdo en revelar todas estas cosas y de hecho él decía que Blavatsky se estaba equivocando en revelar estas enseñanzas tan que fueron siempre secretas y Blavatsky le decía el maestro me está diciendo que revele esto pero los hindúes los discípulos hindúes les era muy difícil aceptar de que todo esto se estuviera revelando a los que no eran bramines no solo eso sino que a la gente de occidente y hubo siempre una tensión en este sentido entonces Blavatsky le envía la doctrina secreta y suba Rao le dice este libro está todo desorganizado escribilo de nuevo y después veo si te ayudo básicamente dijo eso entonces Blavatsky empezó a reescribir algunas cosas pero no no se lo volvió a mandar a él y tenemos ese manuscrito original y en el manuscrito original Blavatsky puso en inglés la madre espacio envuelta en su siempre invisible vestida ahora en la segunda versión que ella hizo ella puso una palabra en inglés parent que es neutral que involucra el padre y la madre el padre madre digamos pero después cuando pone el adjetivo sus sus vestiduras ella usa her que es las vestiduras de ella no las vestiduras de él entonces en español no tenemos una palabra es como si dijéramos los padres pero padres está asociado con la parte masculina no tenemos una palabra que sea para el padre y la madre juntas entonces si tenemos que traducir eso en español tenemos que elegir la madre entonces la eterna madre el espacio envuelta en sus siempre invisibles vestiduras había dormido etcétera entonces eso para mí la gente que la tradujo al principio del siglo XX fue influenciada estaba influenciada por la idea cristiana del padre ¿no? porque el her ese adjetivo está ahí claramente diciendo que es femenina como en portugués que ya dicen suá suá es para mujer y Zeus creo que es para hombre entonces el adjetivo en inglés está diciendo claramente que es femenina después hay algunos otros problemas pero bueno en general es aceptable digamos excepto en esa y en un par de de otras de otros ejemplos por ejemplo la la espástica en la publicación en español las cambiaron para para el que gire en la otra dirección porque la la espástica original es la que usó Hitler y si ustedes van a India la espástica que espástica en sánscrito es swastika swa means algo que es bueno entonces swastika significa como un buen dicen omen no en español no una como buena suerte o como buena voluntad cosas así significan la la palabra swastika en sánscrito y en India usan la misma que usó Hitler entonces después en nuestro emblema como saben tenemos la 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 cruz rotando en el modo opuesto al que se usa en hinduismo que es el que usó Hitler entonces dentro de la sociedad se formó tal vez para defenderse de la acusación de que estábamos usando el esvástico por supuesto Blavatsky usó eso antes que Hitler hubiera nacido así que esto es algo que no tiene que ver una cosa con la otra pero se generó esa idea en la sociedad que si rota de una forma es positiva si rota de la forma opuesta es negativa eso no es verdad la esvástica rotando en las dos formas es un símbolo sagrado y a veces en budismo usan más la que rota en el sentido que tenemos en el emblema pero Blavatsky tenía un anillo con la esvástica rotando en la forma hindú que es la forma que usó Hitler bueno en la doctrina secreta todas las veces que Blavatsky escribe la esvástica la usa de la forma hindú pero en las traducciones españolas se ha cambiado en la otra dirección y a veces el texto no funciona porque Blavatsky dice por ejemplo el brazo izquierdo que tiene la línea para arriba y en el texto está de la otra forma porque cambiaron la rotación de la esvástica entonces hay algunas cosas así que evidentemente vinieron del prejuicio del traductor que produce algunos problemas pero en general yo estudié la doctrina secreta originalmente en español y bueno después cuando pude leer en inglés me di cuenta de esas diferencias y las he ido corrigiendo pero bueno si no podemos leer inglés está bien leerla en español en relación con eso acotar simplemente que hay una traducción en español realizada dedicada por la artística de la Universidad de Rosalena que justamente ha realizado todo ese tipo de cosas o siempre hay problemas en el grupo de Ciencia y de Sofía con Martín Leitema utilizamos esta traducción realizada y siempre hay cosas también efectivamente con el inglés al español se escapa de esta escuchada simplemente que esa es una buena traducción de la PUP de la Theosophical University Press la sección argentina también acaba de publicar una traducción revisada de la doctrina secreta ellos tenían acceso a esta traducción de la PUP y también corrigieron algunas cosas más así que si pueden si pueden adquirir una copia de esas bueno la de la PUP está online está en PDF uno puede usar esa y si no bueno la de Argentina está en forma de libro el primer volumen ya le tenemos ingresos y nos estamos estudiando ya está el segundo volumen pero yo tenía la idea de que no estaba resa y que la traducción de que edición de la TUP no estoy seguro porque no los he usado sé que están ahí porque sé que Argentina los usó pero no el año que viene dice Carlos que estará así que sí sí el tema también ya que estamos hablando de las ediciones de la doctrina secreta después que Blavatsky murió se se publicó un tercer volumen de la doctrina secreta y muchas personas blavatskianas digamos o de sociedad de movimientos dentro de la sociedad teosófica que toman los escritos de Blavatsky como algo que no se puede cambiar no se podría cambiar nada ellos dijeron que ese volumen ese tercer volumen no era real etcétera ahora en realidad Daniel Calwell que es un que es el presidente de la fundación Blavatsky en Estados Unidos y que es un investigador muy importante él investigó todo lo que Blavatsky dijo sobre la escritura de la doctrina secreta y la gente que estaba alrededor de Blavatsky mientras ella estaba viva y ella muestra que todos ellos describieron el tercer volumen que fue publicado lo describieron durante la vida de Blavatsky incluyendo Blavatsky y a veces mencionando el contenido y él dice que sí que el tercer volumen que se publicó es lo que Blavatsky quería publicar Blavatsky dijo que ella iba a publicar cuatro volúmenes de la doctrina secreta el tercer volumen originalmente era el primer volumen después Bertram y Archival Kigli que yo les mostré una cita de Bertram porque el primer volumen habla de distintos adeptos y encarnaciones divinas y cosas así entonces ellos fueron lo que le dijeron a Blavatsky ¿por qué no empezás el primer volumen con Cosmogénesis? después Antropogénesis el segundo y el tercero la historia de los ocultistas del pasado porque lleva una secuencia entonces Blavatsky dejó lo que era su primer volumen y eso lo podemos ver en el manuscrito que ella envió a Diar tenemos el contenido que está en el tercer volumen está en ese manuscrito antes de la parte de cosmología de cosmogonía entonces ella dejó el tercer volumen para terminarlo y publicarlo después de los primeros dos y después ella dijo que estaba trabajando en un cuarto volumen que va a ser sobre ocultismo y la gente que está alrededor decía que ella iba a traer el cuarto volumen se iba a formar a partir de las instrucciones esotéricas y las instrucciones al grupo interno que ella estaba dando recuerda que ayer decía su plan era se empieza con un grupo pequeño después un grupo más grande y después se hace público eso es lo que quería hacer Blavatsky para su cuarto volumen de la doctrina secreta entonces Annie Besant y Mead GRS Mead ellos eran parte del grupo interno y eran los secretarios de Blavatsky y ellos sabían cuál era el plan de Blavatsky estaban ahí con ella lo charlaban siempre entonces cuando Blavatsky se murió ellos publicaron el tercer volumen que tenía toda esa parte de la historia de los adeptos y al final pusieron las instrucciones esotéricas y las notas sobre algunas enseñanzas orales que eso sería el tercer y cuarto volumen que Blavatsky tenía planeado lamentablemente la idea de que el tercer volumen es espurio y demás hizo que no se publique más y el tercer volumen tiene un valor muy grande es un volumen muy importante que la mayoría de los estudiantes no lo conocen incluso estudiantes serios de la doctrina secreta yo creo que en la sociedad teosófica en nuestra sociedad teosófica tendríamos que volver a imprimir el tercer volumen están las pruebas históricas de que eso es lo que Blavatsky quería hacer y bueno ya que estamos hablando de ediciones me parece que es bueno mencionarlo claro en castellano están seis volúmenes porque el primer volumen lo dividieron en dos el segundo volumen lo dividieron en dos y el tercer volumen el quinto es el tercer volumen y el sexto es un índice esto viene porque Adiar lo hizo así en su momento para hacer los libros más chicos Adiar los dividió entonces cuando yo digo el primer volumen eso se refiere al primero y segundo de la edición de seis volúmenes el segundo volumen es el tercero y el cuarto y el tercer volumen es el quinto si ustedes estudian esa edición de Adiar entonces sí el quinto volumen es el tercero en inglés como eso ya se ha dejado de producir la mayoría de las personas que yo encuentro que estudian la doctrina secreta en inglés no conocen el quinto volumen que es el tercer volumen originado bueno continuemos entonces con esta idea de el yoga es la sabiduría esta es la idea de el Njana Yoga Njana significa sabiduría o conocimiento y en India una de las de las ramas del yoga es el Njana yoga es una yoga significa unión entonces es una práctica espiritual para alcanzar la unión con el ser superior a través de la sabiduría y es en este camino donde el conocimiento juega un rol importante pero preliminar como decíamos conocimiento no es lo mismo que sabiduría entonces el conocimiento es el dedo como decía Sher Carlos el dedo apuntando a la luna la percepción de la luna es la sabiduría y el dedo que apunta ahí es el conocimiento entonces el estudio de la doctrina secreta si lo hacemos del modo que Blavatsky propone en sí mismo está estimulando nuestra percepción espiritual nuestra intuición incluso si no aplicamos nada de eso si estudiamos la doctrina secreta de este modo está despertando nuestra intuición espiritual si la estudiamos intelectualmente con la mente inferior no va a despertar nuestra intuición espiritual pero si si la estudiamos del modo que ella recomienda el estudio en sí se transforma en una práctica espiritual más allá de toda aplicación que lo vamos a ver en los próximos días entonces veamos algunas citas de Blavatsky esto también viene de Bowen este estudiante que escribió él dice que participó en algunas reuniones que Blavatsky tenía sobre la doctrina secreta tomó notas después se las mostró a Blavatsky para ver si las notas estaban bien Blavatsky lo retó por creer que cualquier cosa escrita puede estar bien pero después le dijo sí, está bien suficientemente bien digamos entonces él le mostró estas notas para ver si él había entendido correctamente lo que Blavatsky estaba diciendo entonces acá está lo que algunas citas de lo que Blavatsky dijo si alguien imagina que va a obtener una imagen satisfactoria de la constitución del universo a partir de la doctrina secreta sólo obtendrá confusión de su estudio entonces Blavatsky está diciendo esto no es para darle una imagen satisfactoria de la constitución del universo esto cuando uno va a estudiar la doctrina secreta se cree que esto es lo que va a obtener una idea de cómo está constituido el universo bueno ella dice si van con esa idea van a obtener sólo confusión que pasa mucho estudiamos la doctrina secreta y hay confusión porque cómo pero ella dijo esto acá y ahora dice esto acá y qué pasa entre no dijo qué pasaba acá en el medio entonces ella dice no vayan con esa idea la doctrina secreta después dice la verdad se encuentra más allá de cualquier idea que podamos formular o expresar vengan la doctrina secreta sin ninguna esperanza de obtener de esta la verdad final de la existencia o sin ninguna otra idea que no sea ver cuán lejos puede conducirlos hacia la verdad entonces ven ella veía el estudio de la doctrina secreta no como obtener la información que te explica el universo sino como algo que te puede estimular y ver cuán cerca de la verdad te puede llevar con tu propio trabajo interno con tu propia intuición con la intuición que uno puede ir recibiendo a medida que estudia la doctrina secreta pero la verdad no está en el libro no está en la enseñanza ahí porque no puede estar tenemos nuestro nuestro lema de la sociedad teosófica no hay religión más elevada que la verdad la palabra por religión en el original está en sánscrito y la palabra sánscrita es Dharma Dharma significa religión pero también significa enseñanza significa muchas cosas Dharma es una palabra muy amplia lo que está diciendo el lema es ninguna enseñanza se puede acercar a la verdad o la verdad va a estar siempre más allá de toda enseñanza una traducción para mí que es muy útil para el estudiante es esa la verdad está siempre más allá de toda enseñanza es una traducción literal de Dharma Satyam Nastiparo Dharma esa es la frase sánscrita entonces la verdad va a estar siempre más allá de cualquier enseñanza es una traducción literal otra de las que se pueden hacer eso lo tenemos que tener en cuenta porque la verdad no puede ser repetida en lo que decían los socios de Krishnamurti una verdad repetida es una mentira yo no diría mentira pero no es la verdad la verdad repetida no es la verdad digamos y después dice vengan a la doctrina secreta sin ninguna esperanza de obtener oh eso ya lo leímos vean la última oración vean en el estudio un medio de ejercitar y desarrollar la mente que nunca antes se ocupó de otros estudios bueno esta traducción está un poquito no la mejor pero la idea es vean en el estudio de la doctrina secreta un medio de ejercitar y desarrollar la mente en un modo que ningún otro estudio puede hacer porque los otros estudios si usted lee mi libro por ejemplo o cualquier otro libro pero lo hago para criticar el mío está todo ordenadito todo claro espero que esté más o menos claro bueno todo eso es para la mente inferior entonces cuando uno el objetivo de escribir ese libro no es para reemplazar la doctrina secreta es para tratar de proveer un cimiento para que después la persona pueda ir y estudiar la doctrina secreta sin sentirse completamente perdida porque el modo en que la doctrina secreta trabaja trabaja por cómo está escrita para estimular nuestra intuición si las cosas están muy claras intelectualmente bueno entonces decía que los libros que son fáciles de entender son libros que están pensados para la mente inferior entonces todo está ordenado secuencial y esto esos libros pueden ser buenos como para generar el cimiento pero es más difícil es decir uno puede estimular la intuición leyendo cualquier cosa pero cuando la mente entiende la mente se cree que oh ya lo entiendo ya no tengo que hacer nada más con esto sino pasar a la próxima oración en cambio el modo en que la doctrina secreta está escrita nos fuerza a estimular nuestra intuición porque cuando la mente está tratando de decir ¿qué está diciendo acá? ¿cuál es la verdad que está detrás de esto? ese esfuerzo es el que hace que la intuición podamos recibir la intuición entonces por eso dice vean en el estudio de la doctrina secreta un medio de ejercitar y desarrollar la mente que no sucede con otros estudios a menos que el libro que estén estudiando sea similar a la doctrina secreta después dice de nuevo toda la esencia de la verdad no puede transmitirse de boca a oído tampoco puede ninguna pluma describirla a menos que el hombre descubra la respuesta en el santuario de su propio corazón en las profundidades más recónditas de sus intuiciones divinas la verdad solo puede encontrarse en nuestro corazón en nuestras intuiciones entonces hay que tenemos que aprender cuál es el modo de estudiar la doctrina secreta para que esto suceda de modo que el estudio mismo se transforme en una forma de yoga como estaba diciendo entonces veamos un poquito lo que hablabas que dijo sobre la intuición espiritual ¿qué hora es? a ver bueno podemos ir un poquito más y después tomamos un recreo no tomémoslo ahora porque esto vamos a pasar otro vamos a ver algún comentario sobre lo que les decía de la de esta característica de la doctrina secreta que como vimos al principio está escrita así por un lado para preservar las enseñanzas más profundas y por otro lado para despertar la intuición espiritual algún comentario pregunten sobre eso la verdad es que nos dijo que había siete claves para para verlo y a mí desde luego sin eso yo no puedo yo no controlo todas pero la simbología sí la cabra la hago y eso me ayuda mucho a situar en cada en cada eso pero también es mi simbología porque yo no hago muy cortes cosas yo sé que simbólico de ese soy que simbólico de ese soy es un medio con el texto ya pero digo sí sí lo vamos vamos a ver la cuestión de las siete claves de interpretación así que ahí podemos charlarlo y si tenés podés compartir cómo lo hacés después lo charlamos ahí Pablo me ha parecido muy interesante esa idea que dices que no puede transmitirse de boca a oído yo finalmente tenía la idea de que cómo se transmitía de maestra de artículo normalmente consideraba que no se podría poner al mismo nivel que una pluma un escrito sí hay un escrito de Blavatsky que fue fue publicado en los Collected Writings el volumen 13 los los trabajos completos coleccionados sé que tradujeron varios en español pero no sé si están todos los volúmenes este artículo se llama el conocimiento viene en visiones y ella dice ahí que ella nunca todo lo que ella aprendió sobre esto nunca se le dijo no es que el maestro vino y le enseñó algo como estamos haciendo ahora ella dice los maestros no enseñan a través de palabras ni escritas ni pronunciadas todo este conocimiento ella lo adquirió en los planos internos dice al principio a través de sueños cuando el cuerpo está durmiendo y uno está en el plano astral aprenden ahí y después hay que traer esa memoria al cerebro físico y después dice cuando uno se desarrolla más en visiones que uno puede alcanzar cuando está en conciencia de vigilia digamos y ella dice de este modo es como aprendí todo lo que sé sobre la evolución y el cosmos y esto y lo otro y ella dice el conocimiento que se alcanza de este modo es mucho más completo y profundo que el conocimiento que se puede alcanzar a través de conceptos y dice esto también es una de las razones por las cuales yo tengo dificultad de explicar lo que sé porque no lo he aprendido a través de palabras y conceptos que puedo repetir lo he aprendido a través de ella dice lo que Kant le llamaría la razón pura que es como la intuición sin palabras entonces después ella tiene que tratar de encontrar la forma de poner eso en palabras Suba Rao dice lo mismo Suba Rao dice los maestros nunca enseñan como si fuera un profesor en la universidad la semilla del conocimiento es transmitida a la mente superior y el discípulo desarrolla eso con sus propios pensamientos lo torna en un concepto interesantemente Jeffrey Hudson él llevó un diario personal durante su vida que cuando se murió la esposa lo publicó y en ese diario bueno parece que él dice que estaba en contacto con los maestros y demás y él explica exactamente lo mismo él dice que uno se pone en meditación y que hay como una semilla de idea que aparece en la mente y que empieza a desarrollarse y que bueno que la forma en que uno la explica es la propia con su propio lenguaje pero lo que los maestros le pasan al discípulo es la semilla de la idea en el plano mental superior entonces todo esto que estamos haciendo todo nuestro conocimiento a través de palabras es algo súper preliminar porque es lo que se puede hacer en el plano físico el verdadero conocimiento oculto se adquiere en los planos más elevados y vamos a ver un poco alguna de estas citas en la próxima parte pero bueno ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora en este momento utilizar el conocimiento lo escrito pero si queremos empezar a hacer el trabajo verdaderamente oculto tenemos que usar el conocimiento para estimular la intuición si estudiamos esto como un académico vamos a ser académicos en la doctrina secreta podemos dar charlas muy lindas pero va a estar todo al nivel de la mente inferior no va a producir un desarrollo espiritual pero si realmente como dices que sentido tiene el ocultar claves y el no ver el conocimiento lineal a lo posible se podría o algo se transniría con palabras si porque hay un aspecto como vamos a ver cuando hablemos de las claves de interpretación hay un aspecto de toda esta enseñanza que se puede aplicar a lo físico un aspecto que se puede aplicar a lo psicológico y después el aspecto espiritual entonces por ejemplo Blavatsky menciona en la doctrina secreta que hay energía en el átomo y esto era en un tiempo donde los científicos se creían que los átomos eran bolitas inertes homogéneas entonces el átomo de oro era una bolita pequeñita que no se podía dividir eso es lo que significa átomo y que era inerte y que había fuerzas de afuera que movían los átomos y él se dice no, eso no es así el átomo está vibrando el átomo se puede dividir y hay energía dentro del átomo y bueno cuando un par de décadas más tarde Einstein descubre la relación de esa energía con el átomo lo primero que hace la humanidad es construir una bomba atómica entonces hay un montón de enseñanza que puede ser peligrosa a nivel físico que es así por supuesto se puede transmitir a través de la escritura después también hay enseñanzas que psicológicamente son peligrosas si se entienden si no se entienden porque bueno lo que estábamos hablando ayer de la unidad es muy fácil que si uno piensa toma el tema de la unidad como todos somos iguales es decir eso pasa incluso cuando se habla del feminismo y de esto y de lo otro que a veces se trata de decir las mujeres son igual que los hombres o los hombres igual que las mujeres y se trata de homogeneizar y yo entiendo de donde viene eso lo que tenemos igual son derechos y libertades y todas esas pero las mujeres tienen capacidades que los hombres no tienen y los hombres tienen capacidades que las mujeres no tienen pero no en un sentido discriminativo y por supuesto hay diferencias hay mujeres son mucho más digamos para tomar un ejemplo simple mujeres son mucho más fuertes que hombres pero tenemos que preservar la diversidad si queremos estimular la unidad no es diciendo que todos somos lo mismo lo que tenemos que hacer es reconocer la diversidad y darle poder a la diversidad lo mismo que con inmigración o con lo que sea cualquier movimiento que está tratando de luchar por igualdad pero lucha por la igualdad tratando de borrar las diferencias va a fracasar o va a producir cosas que son resultados no deseados entonces hay muchos conocimientos que nosotros no nos damos cuenta pero porque tenemos el contexto que nos ayuda a entender esto pero hay mucho conocimiento que se puede malinterpretar y que bueno que es parte de la razón de por qué los maestros y Blavatsky son muy cuidadosos en dar la enseñanza incluso lo que ayer mencionaba la idea del desapego mal interpretada puede producir resultados psicológicos y espirituales muy malos Annie Besan decía una vez por ejemplo a veces la gente o algunas tradiciones religiosas se creen que lo que uno tiene que hacer es matar al deseo y ella decía pero si ustedes matan al deseo también matan la capacidad de amar no es que hay que matar el deseo lo que hay que hacer es ir transmutando el deseo y que Blavatsky también dice eso en un artículo que se llama el deseo hecho puro lo que uno va haciendo es deseando objetos más elevados y así gradualmente el deseo se va purificando hasta que lo único que queda es el deseo a llegar a la humanidad como el voto del Bodhisattva digamos si uno trabaja de ese modo uno mantiene su amor compasión empatía pero si uno trabaja tratando de erradicar el deseo se insensibiliza y se torna lo contrario de lo que queremos entonces fíjense como incluso algo tan simple como el que tenemos que aprender a trascender el deseo puede producir resultados completamente erróneos si la persona no lo entiende no entiende el contexto correcto y como eso muchísimas entonces sí si estamos hablando de cosas a nivel psicológico físico esas se pueden transmitir pero Blavatsky en particular se está refiriendo a aquello que está más allá de la mente a las realidades superiores que no se pueden transmitir de boca a oído si, Carlos si, solamente en relación con esto precisamente quería traer dos citas que están en las orientaciones diarias de Caterinucci que son del Antocacha y una dice el grande que son de Ceres que es el Ves de la Edición una dice el grado de diligencia y cero con que busca el estudiante el certificado oculto es generalmente la prueba de hasta qué punto se haya capacitado para llegar a poseer un tesoro tan escondido y la otra dice la verdad es que hasta que el neófito alcanza la condición necesaria para ese grado de iluminación al cual y para el cual están capacitados preparados la mayor parte si no todos los secretos son incomunicables la iluminación tiene que ver dentro sí creo que tenemos una de esas citas aquí perfectas citas perfectas es exactamente lo que estamos hablando que en general se pierden esa esa noción se pierde es como que uno se enamora tanto de de la palabra escrita que se nos pierde de vista y al principio es normal uno no puede esperar que la gente que se empiece a relacionar con la literatura teosófica lo haga en este modo que estamos discutiendo uno tiene que empezar por lo que puede que es intelectual pero no nos podemos quedar ahí si queremos seguir creciendo tenemos que ir más allá de eso y si no lo decimos si no nos recordamos esto uno con otro puede pasar que nos pasamos toda la vida trabajando solamente a nivel de la mente inferior y del conocimiento entonces es importante mantener estas citas vivas con una más y vamos al recreo pensaba que podemos tomar dos recreitos en vez de uno al medio porque las sesiones se hacen muy largas podemos hacer sesiones de una hora 15 20 minutos de recreo una hora 15 minutos y después hacemos la parte final vamos a ver de lo que has estado explicando estoy de acuerdo contigo y fíjate que yo soy una persona de decir desde el tiempo lo que hago en mi vida y a veces me lo han escuchado yo lo hago pero ahora más que hacerlo lo que sí pienso que lo que tiene que ver es mi actitud solamente y sobre los maestros lo he dicho en mi grupo muchas veces bueno muchas veces han surgido la persona que ha hablado como un maestro o que ha tenido con jamás lo va a lo que gracias de nada gracias ok la única cosa que quiero decir antes de que vayamos al recreo todo esto con todo esto no queremos decir que el estudio no es necesario porque eso también es lo que a veces pasa que uno se va al otro extremo para algunas personas el estudio puede ser más o menos necesario cada uno de nosotros tiene que ver pero en general el estudio es el primer paso si uno trata de hay una una cita del maestro KH que le dice a Sinek no le no le puedo enseñar de esto porque usted no tiene las imágenes mentales necesarias para recibir esa información porque en la mente concreta tenemos que tener una imagen la mente concreta se mueve por imágenes mentales entonces si uno no tiene una imagen mental en la mente concreta la intuición viene y se pierde porque uno no le puede dar forma entonces el estudio el conocimiento sirve para que la mente concreta genere formas que pueden recibir la intuición entonces no estamos diciendo que el estudio no es importante lo que estamos diciendo es que no es suficiente que uno tiene que ir más allá para descubrir la verdad bueno vamos tomemos un recreo más o menos 15 minutos digamos gracias Gracias. 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 Gracias.